¡Eh! ¡Cierrele! 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 Agáchate y no te agate. ¡Abrío! ¡Un fuerte estúpido! ¿Por qué le borras sus cosas? Oye, pero también aquí le están señando. Es que asustamos a los niños, pues ni modo. Es una triste realidad que su madre le dio las nalgas a Luis Miguel y que sean hijos de Luis Miguel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este incidente tan lamentable, mortificante, angustioso, preocupante para Araceli Arámbula, la mamá de los hijos de Luis Miguel. Cuando le abrieron la puerta de su camioneta cuando ella iba con sus hijos alistándose para irse del lugar y evidentemente pretendían, pues no sé si captar a su hijo, hacerle algo, meterse a la camioneta, incomodarla, hacerle algo, no sé, pero el caso es de que se vivieron momentos de angustia cuando esto ocurrió, lo cual llevó a que sus guardaespaldas, sus escoltas, actuaran y bueno, evitaran algo que fuera más allá, algo para lo que ella sería una especie de tragedia, porque ella cuida a muchos de sus hijos y lo peor es que como pudieron rescatarla o pudieron salvarla, pues le han llovido toda clase de insultos, eso es lo irónico del asunto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la información, vamos a poner todo el material que tengo para ustedes y es que dice, el momento en que Araceli Arámbula defendió a su hijo del acecho de la prensa. El representante legal de la chula publicó la prueba que tiene en torno a los hechos donde se rebasó la privacidad de la actriz después de que abrieron la puerta del vehículo donde se transportaba. Ella iba saliendo en su camioneta junto con su gente que le ayuda y en ese momento, bueno, pues empiezan a querer abrir la puerta, ella abrazando y protegiendo a su hijo, porque de alguna manera siempre ha impedido que le tomen fotografías, no sé si por payasada, no sé si por que realmente quiera proteger a sus hijos, si por exagerada, si porque tiene todo el derecho, no lo sé. El caso es que, dice, en medio del escándalo que surgió después del incontornazo ante la Araceli Arámbula y la prensa en Estados Unidos, el abogado de la actriz publicó la otra cara de la moneda, el video que grabó la expareja Luis Miguel desde el interior del vehículo donde se transportaba junto a uno de sus hijos. Fue durante el pasado fin de semana cuando se viralizaron los alarmantes momentos que vivió la protagonista de la doña junto a uno de los hijos que procreó con el sol en Los Ángeles, California, según el video que en primera instancia publicó en redes. El problema se originó después de que se abriera una de las puestas del carro, lo que ocasionó la molestia de la actriz. Ahora, Guillermo Pous recurrió a sus redes sociales para publicar el video que grabó la acelerámbula al interior del carro, la visión que tuvo la actriz de 46 años después del acecho de los reporteros hasta el controversial momento en el que alguien abre la puerta del pasajero detrás del conductor. Entonces, vamos a ver el momento que ocasionó toda la polémica que hay en torno a todo este caso. ¿Por qué corteaste a una reportera? ¡Espera! ¡Dale a cara, mujer! ¡Para Selly! ¡Para Selly! ¡Espera, supuestamente! ¡No! ¿Por qué te la pusiste a hablar?! ¡Para Selly, portero! ¡Para Selly! y así es como este es el momento de tensión que se vivió, imagínense la mujer va tranquila en su camioneta si no quiere que vean a su hijo, bueno pues tendrá su derecho pero ya abrir la puerta pues asusta y demás, vamos a ver el ángulo del que grabó a la serie Arámbula, porque ahorita estaban diciendo que había sido el hijo de la serie Arámbula el que había abierto la puerta y que no había sido los reporteros, claro, para lavarse las manos entonces con esto se demuestra que no fue el hijo de la serie Arámbula de Luis Miguel sino que fue una de las reporteras que después se expresó bastante horrible de ella no, ustedes agachense agachense no, 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 no todo adelante, todo adelante agachate ¿dónde está este niño? ahí viene Olivia se abrió agachense agachate entonces bueno, esa es la otra parte ¿no? entonces si se fijan, pues se ve perfectamente que ellos son los que los que la abren ahora ¿qué pasó después? bueno pues aquí en este programa de Chismeno Like tienen en entrevista una de las reporteras que estaban señalando que había sido la que había abierto la puerta y cuando la entrevistan híjole se expresa bien feo de ella ¿a nadie le quitaron algo? no, pero pero Nelcy la señora es histérica escucha esto Nelcy lo que no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo la opinión pública la opinión pública lo que está diciendo es que asustaron a los niños que los niños tienen derechos la opinión pública es la opinión pública es que asustamos a los niños pues ni modo es una triste realidad que su madre le dio las nalgas a Luis Miguel y que sean hijos de Luis Miguel pues es lo que empieza a circular también en redes sociales y también en programas ¿no? donde le ponen que aprenda a respetar y es que la molestia de los medios había ocurrido una noche antes ¿sí? donde supuestamente una escuelta de la escena de ámbula le quita el celular a un reportero y quita le quita fotos le quita grabaciones de esto que les voy a mostrar ahora a continuación ¿sí? de hecho ella fue captada saliendo de una obra y de hecho por eso el guardia de Araceli se ganó una una denuncia porque le quitó el celular y eso sí se puede ver perfectamente en este video que vamos a ver a continuación donde le quitan el celular y ella parece que hace tiempo ¿sí? para que el guardia alcance a eliminar los videos justo el momento en el que le quitan el celular ¿sí? esto fue presentado en Ventaneando y vamos a poner en la parte correcta donde ella es la araceliá ámbula es captada saliendo precisamente de la obra pues no en las mejores galas araceli y quien iba rumbo a la camioneta en la que ya se encontraban sus hijos este fue el saludo araceli ¿cómo estás? bien bien pero las cosas se pusieron difíciles cuando el guardia le arrebató el teléfono al camarógrafo y como la reportera le reclamó araceli intentó calmar los ánimos no grabe a los niños pero deben de hacer eso pero también nosotros estamos todos estamos con lo del COVID pero para que voy a llamar a la policía que le estás pero para que yo le voy a decir que le decían en la muerte porque yo no no grabo nada ¿de dónde viste? yo soy independiente no, no, de México ¿de dónde viste? entonces bueno pues ahí está todo este material que fue captado y después las cosas se pusieron más tensas cuando la reportera pues ya se enoja con el guardia que le quitó el celular ¿sí? y de hecho hasta le pegó de hecho estoy buscando el momento donde esto ocurre porque ahora está buena esta parte vamos a ponerlo pero según yo era un poquito más atrás aquí está entonces pues bueno vamos a poner el momento en el que esto ocurre ahí lo tenemos y ahí está vamos a ponerlo entonces ahí está ¿no? entonces pues ahí están todas las versiones ahí están los hechos y pues ya ustedes tendrán la mejor opinión de lo que ocurrió si ustedes en el lugar de ella hubieran permitido que le hubieran abierto la puerta que se le hizo una exageración si es una payasa por ocultar a sus hijos pues ustedes ya me lo pondrán en los comentarios lo cierto es que yo llego al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmonero y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete